en esta mañana de martes, ya le damos la bienvenida al segundo día de la semana, 14 de mayo, es momento de prestar atención a las condiciones meteorológicas para que esté bien organizado y que nada lo vaya a tomar por sorpresa. La imagen de satélite nos muestra prácticamente gran parte del país sin pronósticos significativos de lluvia. Si hablamos de precipitaciones, es una situación aislada en diferentes sectores de la región noreste e incluso de forma ocasional en algunos puntos de aquí del centro del país, mencionándole que las altas temperaturas no cesan. Seguimos con esos altos valores para que lo tomen en cuenta hay que mantenerse bien hidratados, el protegernos de la alta radiación ultravioleta y por supuesto, también importante estar al pendiente de las mascotas, sobre todo de los niños, adultos mayores, para mitigar este ambiente caluroso que hemos estado experimentando en las últimas jornadas y bueno, hoy no va a ser la excepción. Sin embargo, hoy le vamos a agregar el pronóstico de lluvia. Tenemos porcentajes desde un 30 hasta un 50% durante la tarde y también por la noche. Así es de que cargue con ese paraguas antes de salir de casa y no se olvide, por supuesto, de manejar con muchísima paciencia, precaución. Ya sabe usted que una simple lluvia puede complicar la vialidad y hoy tenemos ese pronóstico de lluvia en vigencia. Después de esta mañana de 14 grados, la temperatura máxima se va a elevar a los 31 y por la noche 22 grados Celsius. Vámonos ahora al reporte de los próximos días. Tal parece que el panorama se va a mostrar bastante similar al del día de hoy. Siguen las precipitaciones, pero también sigue el ambiente cálido, caluroso para muchos de ustedes. Con mañanas frescas de 13 a 15 grados y máximas de 29 hasta 31 grados Celsius. Porcentajes de lluvia que marcan un 40 a 50% con nubosidad media. También destacando que estas precipitaciones van a estar acompañadas con actividad eléctrica, al igual que en Tlaxcala, durante hoy, mañana y el jueves. Con valores que no varían. Seguimos con los 14, 15 grados como mínimas y máximas de 28 a 30 grados Celsius. El panorama para la capital del país también se muestra muy similar al nuestro. Hoy con 32 grados como máxima. La mínima ya reporta en esta mañana los 15 grados Celsius. Lo que es miércoles y jueves sigue el mismo panorama. Valores mínimos de 14 grados y máximas de 31 a 32. Con ese pronóstico de lluvia. Entonces, no se olvide de cargar el paraguas y, por supuesto, importante, extremar precauciones al momento de conducir. La fase lunar actual es la nueva, pero la creciente ingresa el día de mañana, miércoles 15 de mayo, a las 5 de la mañana con 48 minutos. Así que la información del pronóstico del tiempo no se vaya ni le cambio, porque yo regreso.